Música Música Y no sé si mi alma vuela justo porcarlo Digo que mi corazón volvía a latir Tú lo que viviste, te has convertido en mi luz Y me inspiras tú Te enseñaste en el amor, el pelo de tu pelo Y tu amor no sé, que nace tantas cosas O peor, que se trata de ti Mi amor es libre, como vivo sin ti Vamos a subir, yo no sé, que nace tantas cosas Lo que viviste, como vivo sin ti Y ahora dime, yo no vivo sin ti Mi amor es libre, no me dejes así ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que siento? Estamos en el festival de orquesta, gozando y muy sensato, para que todos la vacilen con los grupos vallenatos. Aquí hay vallenatos para escoger, no escojas muchas yuletas, para que goces con Julio Rojas y también con Tomás Zuleta. Te lo decimos bien en serio, patrocino olímpico en serio. Este festival sigue avanzando, te lo decimos de corazón. Aquí también tenemos armas, papeles y la orquesta de la evolución. Goza del carnaval y toma fuego al par. Este carnaval se goza de Barranquilla hasta Mocoa. También vamos a bailar con el del día y también Rolando Yoa. Goza del carnaval un rato, bailando con el vallenato. Vacilamos en Barranquilla para que nadie se meta. Bailamos con Jimmy Samprano y también con Bello Zabaleta. Goza lo viene a llegar, regojando el carnaval. Bailamos con Jimmy Samprano y también con Bello Zabaleta. Goza del carnaval. Bailamos con Jimmy Samprano y también con Bello Zabaleta. Bailamos con Jimmy Samprano y también con Bello Zabaleta. Bailamos con Jimmy Samprano y también con Bello Zabaleta. Bailamos con Jimmy Samprano y también con Bello Zabaleta. Bailamos con Jimmy Samprano y también con Bello Zabaleta. Bailamos con Jimmy Samprano y también con Bello Zabaleta. Bailamos con Jimmy Samprano y también con Bello Zabaleta. Bailamos con Jimmy Samprano y también con Bello Zabaleta. Bailamos con Jimmy Samprano y también con Bello Zabaleta. ¡Otra vez en la ciudad! ¡Que pega, pega! ¡Adiós! Este es sumido y tiene sugerencias Y les entrega todo su corazón Baila cantando con todos los sugerencias Y aquí en el barrio el de la iglesia es el mejor Baila cantando con todos los sugerencias Y aquí en el barrio el de la iglesia es el mejor ¡Adiós! ¡Que sabrosura! ¡Que sabrosura! ¡Que sabrosura! ¡Que sabrosura! El solito de vejiga, cuando iba pasando el puente, el solito de vejiga, cuando iba pasando el puente, si te lo estoy en un brazo, yo soy un toro valiente, y tu eres bonito brazo, yo soy un toro valiente, y el toro huele a la azúcar, a la cachita de marina, y yo soy de la noche, y yo soy de la noche, y yo soy de la noche. Y yo soy de la noche, y yo soy de la noche, y yo soy de la noche, y yo soy de la noche. ¡Es la cultura! ¡Gracias! 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 No sé lo que pensaba cuando te fallé Y hoy me paso pidiéndole a Dios Poder volver contigo Y me cuenta Me cuenta ya que ya se caeró Se acuerda yo ya mi luz y te caeró Y hoy vengo desunido a decirte Te pido el tiempo de gritarlo Te quiero y no puedo gritarlo Después de tanto tiempo de estar juntos en el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Me sale a tu cuenta y me desea perder el camino Quiero estar contigo y todo lo que lo digo Cásate conmigo, cásate conmigo Y ahora mismo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!